Nos encontramos en el stand de Linares con la concejala de turismo Mabel Selfa. Buenas tardes Mabel. Hola, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué nos trae, qué novedades nos trae el stand de Linares a la Feria de Tierra Adentro? Bueno, hemos querido que este año sea protagonista Cástulo, nuestro conjunto arqueológico... ...y hemos querido en esta feria, que es una feria importante a nivel de turismo interior... ...pues promocionar lo que es nuestra joya turística, porque se ha convertido ya no solamente... ...en una seña de identidad de nuestra ciudad, sino que además es un reclamo también turístico... ...a nivel provinciano, es el conjunto de los monumentos más visitados de la provincia de Jaén... ...y queremos seguir en esa línea, por un lado a través de mostrar a los visitantes... ...de esta feria, tanto visitantes como turoperadores, a través de las nuevas tecnologías... ...conocer a través de la realidad virtual y realidad aumentada, todos los últimos objetos... ...todos hallazgos en los últimos años en la ciudad ibero-romana de Cástulo... ...también que puedan viajar a ese Cástulo a través de imágenes de cómo sería la ciudad de Cástulo... ...y también para los más pequeños, tenemos todo el fin de semana repleto de actividades... ...para hacer talleres, un puzzle gigante del mosaico, diversas actividades... ...para promocionar, para nosotros el público infantil y los niños y jóvenes es muy importante... ...al fin y al cabo ellos atraen a sus padres al estante de Linares... ...y además son el turismo del futuro, ellos son los próximos turistas importantes... ...que conozcan Cástulo, que lo asemejen, que piensen que están en Linares, que sepan que están en Linares... ...y que conozcan su historia. Y también este año, sabéis que es el 100 aniversario del Hospital de los Marqueses... ...hemos querido también traer esa promoción de ese edificio tan singular... ...y que durante los últimos años se ha llevado con un importante proceso de rehabilitación... ...tanto del propio edificio como la Capilla y la Crista, para un uso turístico, para un uso congresual... ...y hemos querido hacer también talleres y también para todos los visitantes... ...sortear una noche, un fin de semana en nuestra ciudad... ...además conocer, ir a un espectáculo de magia... ...que forma parte de ese largo proyecto, de largas actividades que hemos programado... ...durante todo este año para conocer el Hospital de los Marqueses. Muy bien, eso en cuanto a toda la promoción que se va a llevar a cabo aquí... ...en cuanto a la comercialización, ¿qué se está trabajando actualmente desde el área de turismo? Bueno, muy importante, sí es importante el fin de semana, ¿no? ...para ese turista de proximidad que es el turista de la provincia de Jaén... ...que consume además en bares, restaurantes, nuestro comercio... ...es importante también incentivar esas promociones hacia ellos... ...también es muy importante la bolsa de contratación... ...todos los años viene esta bolsa de contratación que se está desarrollando... ...en estos momentos, turoperadores tanto nacionales como internacionales... ...que compran turismo interior... ...y es importante que nosotros sigamos manteniéndonos en esa línea... ...vendiendo nuestra oferta, nuestros recursos... ...nuestra oferta turística pero también hotelera, de restauración comercial... ...para seguir en esa línea, ¿no? ...ahora acabamos de llegar de Madrid, de Valencia, Barcelona... ...de mano de Diputación de Jaén que ha organizado junto con Turismo Andaluz... ...esa jornada del segmento MAIS, del segmento de congresos... ...y esa también es la línea, ¿no? ...lo último, bueno, acabamos de terminar prácticamente en el mes de septiembre... ...con importantes congresos a nivel nacional e internacional... ...junto con todos los eventos que se están haciendo durante todo el año... ...que organiza el Ayuntamiento, que colabora para que se hagan en las ciudades de Linares... ...es muy importante porque está ya dándonos resultados, ¿no? ...no es una cosa de promoción o que se pueda vender yo como concejala... ...sino que hay unos resultados reales... ...sobre todo en el nivel de ocupación hotelera de nuestra ciudad... ...que se sitúa más del 50% y si tenemos en cuenta que la ocupación... ...la ocupación hotelera en toda la provincia no llega al 30%... ...estamos hablando de 20 puntos por encima de toda la provincia... ...por lo tanto es un éxito real, con datos y con datos objetivos... ...y una importante repercusión que está dejando nuestra ciudad... ...en hoteles, restaurantes, en bares y también en el comercio. Muy bien, pues esperemos que continúe y que sea todo un éxito... ...esta feria de Tierra Adentro. Gracias Mabel. Muchas gracias.